Sí se puede, escúcheme, sí se puede. Yo inicié este negocio solo en el 2010. Fracasé, no fracasé, me tomé un break de cuatro años. Regresé en el 2014 para demostrarles a todos que yo puedo. Todo el mundo que dice, ay, cuando tenga papeles, perdón, yo lo hice sin papeles, que cuando tenga, no, señor, esa mechita la tiene usted adentro. A donde quiera usted va a pegarle, pero si usted tiene ese motivo, esa razón, aviéntese, no le saquen, denle duro. Mi nombre es Ricardo Santos de JZapata. Yo empecé con una Moto Home Camper 1978, Chevy Itaxa. Yo le llamo mi bebé. La compré, cuando la vi, el señor la iba a poner por scrap metal. Yo pasé, la vi, le dije cuánto, me dio un precio muy bueno. Le dije yo la arreglo y la convertí en lo que es ahora un footwear. Bueno, yo veía mucho los videos en Facebook y texteaba, hey, cuánto, nunca me dijeron el precio, pero se ven bonitos, se ven interesantes, muy bonitos. Y cuando vine, dije, wow, este muchacho que me enseñó fue, ¿cómo se llama? Mario. Habla mi idioma, entiende mi dialecto, qué tranza, güey, o mi forma de hablar. Y nos entendimos, me enseñó, hizo, dice, no puedo hacer esto, pero te lo voy a hacer. O sea, fue muy amigable. Amigable, confiable y simplemente debes de estar preparado para lo que quieres. O sea, fue una experiencia muy buena. Ahora vamos a tener un truck profesional. Los que yo hice son profesionales, pero los que vine a conseguir aquí con ustedes, el que conseguimos el primero, es más updated. Es mejor, está hecho basado en las leyes de mi estado. Yo las hice a base de mi estado, pero tuve que estudiar más códigos. Fat Frog sabe los códigos de cada estado. Pues yo se los recomiendo a quien sea, no se van a arrepentir. Vengan preparados, tomen su tiempo que no les van a fallar.